Debido a la mortandad de peces en el río La Pasión, el Ministerio de Ambientes estará instalando una comisión. Marisabel Aldana nos tiene los detalles. Adelante Marisabel. Muy buenas tardes compañeras en Estudios Centrales. Quiero comentarles que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estará creando una comisión para que determine qué fue lo que pasó en el río La Pasión. Recordemos que ya se había indicado que la sustancia vertida en el río era malatión, por lo que ahora es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales quien asegura que estarán investigando este tipo de situaciones. Ya que recordemos que una persona está siendo sometida a evaluaciones médicas porque se tenía conocimiento de que ella pudo haber ingresado a nadar al río y por lo que pudo haber sido contagiada con algún tipo de enfermedad. Pero escuchemos qué es lo que dice el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Que pudiéramos formar una comisión técnico-científica para atender este tema. La verdad es que, como sabrán ustedes, se le ha catalogado como ecocidio y un daño bastante fuerte. Ahorita viene la parte de las pesquisas que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El Ministerio de Ganadería y Agricultura, además de también el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, que serán los encargados de determinar qué fue lo que pasó en el río La Pasión. Recordemos que ya se ha evidenciado que son miles de peces muertos a causa de la toxicidad que hay en el río La Pasión y cómo está afectado a este lugar de Petén. Esta es la información que tengo por ustedes, compañeras. Regreso. Muy buenas tardes. Marisabel, ¿se sabe cuándo estarán conformando esta comisión para que sea instalada y de esta manera investigue qué es lo que está sucediendo en el río La Pasión? Carolina, tengo algún tipo de problema al escucharte. ¿Me podría repetir la pregunta? Marisabel, me gustaría saber cuándo quedará conformada esta comisión por parte del Ministerio de Ambiente. Quiero comentarte que, como te indicaba el enlace, era que ellos a partir del miércoles se estarán reuniendo en Petén para determinar qué es lo que está pasando y cómo se llevará a cabo esta comisión para que este ecocidio, como se le ha denominado, no continúe y que se detenga. Y que todavía se logre rescatar parte de los animales que allí habitan. Eso es lo que tengo para ti, Carolina. Regreso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marisabel. Gracias por la información. Estaremos pendientes, entonces, en qué momento se estarán reuniendo en Petén. De esta manera conformarán la comisión que estará investigando lo que está aconteciendo en el río La Pasión, que ha causado un ecocidio y ha afectado a toda la comunidad.